¿Cómo es eso? ¿Qué dice la palabra de Dios con que las mujeres facturan? Shakira con esta canción la votó de Home Run en el sentido de lo que está haciendo, está facturando y mucho, está también llegando y calando en muchísimos corazones de personas heridas que se sienten 100%, yo diría 101% identificadas con la canción o un poquito más. Ahora, ¿qué dice Dios con respecto a eso y por qué te parece a ti tan importante, Melba, nuestra coach de negocios, hablar de este tema? Bueno, tú sabes que yo me gozo con el Señor y cuando me pone algo en la mente, yo me traigo un tema que yo sé que ustedes van a estar evaluando, pero sobre todo se van a reír mucho conmigo. ¿De qué dicen todos en la palabra y cuando nos empecemos a comparar? Porque tú lo has dicho, ahora es un tema de moda, de los cuales muchas han tomado, como dice la palabra de moda de hoy, estamos empoderadas. Exacto. Así que en posición de la mujer maravilla, cabeza arriba, brazos abiertos. Exacto. Y la verdad es que la palabra de Dios dice primero que todo, toma lo bueno, deséchalo malo, vamos a tomar lo mejor de lo que dice las mujeres facturan. Wow. Y qué interesante que me apareció ese nombre, porque es verdad, las mujeres facturamos, las mujeres somos mujeres que podemos producir al ciento por uno, como dice el Señor. Y sobre todo este mensaje va para que sepamos que tenemos el respaldo de Dios para que facturemos. Wow. No desde el sentimiento herido, porque también la palabra de Dios dice no hagáis nada por contienda o vanagloria. Eso no lo va a respaldar Dios. Pero si tú te pones en tu lugar y dices, bueno, Señor, yo sé que soy una hija tuya, que soy mujer y que quiero facturar este año. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Desde ahí lo vamos a mirar. Me encanta. Ahora, antes de empezar en el tema, dijiste dos palabras que a mí me gustaría que explicaras a las personas que nos escuchan qué es contienda y vanagloria, porque a veces escuchamos esta palabra vanagloria, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Contienda, pero ¿cómo así? O sea, es que vivo peleando, es que qué tipo de peleas. O sea, explícanos un poquito despacio, porque precisamente esta canción de Shakira, que es una sensación y dice las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y obviamente ahí es el dolor propio hablando y obviamente esta mujer factura y toda la vida facturado con piqué, sin piqué, antes de piqué. En fin, pero para explicar a las personas esas dos palabritas me parece súper importante que dijiste no desde la contienda ni desde la vanagloria vamos a facturar, pero sí facturamos. Exacto, fíjate que es una palabra que yo tomo muy en cuenta porque he sido triturada como el aceite de oliva para bajarme, como digo yo, me bajaron el moño hasta allá para poder volver a tener un equilibrio. Claro. Y resulta que cuando yo leo esta palabra y se hace vida en mi vida, yo empecé a evaluar cada situación de mi corazón, cada comportamiento donde yo fuera a reaccionar frente a algo que me disgustara, que me molestara y como mi trato siempre fue el carácter fuerte y digo que todavía el señor siempre es mucho mejor, ha mejorado muchísimo, pero no falta que se le salga a uno como el... El Hulk que lleva dentro, el hombre verde. Y le quiera salir el Hulk, entonces resulta que me cuido mucho, entonces cuando me acontece alguna situación con una persona que me disgusta, que me molesta, mira, me cuido mucho en muchas cosas, primero en no tener actividad de mirada, entonces me cuido de mejor no miro porque entonces la mirada ya, esas miradas, ya cuido mi mirada, ya como que no, pero antes era terrible, entonces me cuido mucho en la expresión corporal y en la forma de hablar, porque la palabra dice, no hagáis nada por contienda, es decir, no lo hagas nada por devolver con la misma moneda, voy a contender con este, voy a pelear contra este y voy a hacerle la misma que me está haciendo. Y la otra es vanagloria, es decir, si tú lo vas a hacer para pararte en encima al otro, entonces estás vanagloriándote sobre otro, estás poniéndote por encima, dándote honra y gloria a ti mismo para demostrar que tú sabes más, que tú puedes más. Miren, cosas supremamente sencillas, cada que yo tengo una situación que me incomoda y que debo de dar respuesta, y eso casi que lo vemos a diario, ¿no? Que un comentario de una amiga, que no me gusta, que me incomoda, entonces antes de dar respuesta hay que decir, Dios, no puedo contestar de esta manera, que vino alguien y te hizo daño, yo también he tenido esos dolores de rompimiento de parejas y me ha dolido el corazón y me lo han roto. Claro. Y en ese momento que escuché esa palabra dije, no, yo no voy a contestar de la misma manera, la palabra me está diciendo que no hagan nada por contienda o buena gloria, que el jefe me miró mal, que me dijo esto, entonces inmediatamente, pues ahora no hago esto, que el papá o la mamá, pues ahora tal cosa, que las hermanas, pues ahora, esa palabra tiene que volverse rema en tu vida, porque el Señor no le gustan los ojos altivos y nos dice, sé cuidadoso, ¿qué tal que Jesús se hubiera puesto en ese plan? ¿A cuántos no habría desaparecido esta tierra? Siendo Dios, mejor dicho, había podido desaparecer a todo el mundo en un segundo con un soplo, pero Él nunca devolvió nada por contienda o buena gloria, entonces ahí es donde viene la sabiduría, la inteligencia, la sabiduría y contestar y te aseguro, mira, como que me llamo Melva León, que Dios peleara por ti, que Dios te respalda y que al final del día, sin necesidad de hacer nada, Dios se va a encargar de tu respuesta. Y si aún no pasará nada en ese momento que te dé a ti una honra de alguna manera, vas a creer que de otra forma tú vas a tener el aprendizaje y tú vas a decir, bueno, ya, soy calmado, ya no me pongo, no estamos desconociendo el dolor de las personas, no estoy desconociendo una afrenta como la que ha acontecido a esta mujer, no estoy desconociendo su dolor humano, pero definitivamente hay que aprender que con Dios en el corazón debemos ser pausados. Puede recoger mucho dinero, pero ¿qué hay en su corazón? ¿Cómo ha quedado su corazón después de qué tal más allá cuando ella se siente verdaderamente a pensar qué fue lo que dijo, qué fue lo que hizo? Mira, se destroza el doble muchas veces el corazón de uno por reaccionar, ¿cierto? A cosas que al final del día no le agradan a Dios. Y estamos hablando de mujeres que quieren agradar el corazón de Dios, la que no, pues vaya a dedicar su canción lastimera, vaya a cantar a grito herido, la que no dice, no, yo me voy a esperar, quiero Dios que él sea quien me levante, que él sea quien me honra, como lo vamos a ver ahora. Me encanta. A Shakira no le llegó esa parte del memo, no le llegó esta parte, le vamos a mandar este video para que escuche el video, por si acaso quiere escribir una segunda canción, pero ya sin contienda ni van a gloria. Sí, la verdad es que es una mujer muy inteligente, es una mujer muy hábil, tiene la gracia de Dios que a veces desconocen las personas, creen que el asunto no es de Dios, sino de ellos mismos. Y oramos para que ella pueda sanar su corazón, sus hijos, y que todo salga de la mejor forma posible y puedan volver a tener acuerdos, así sean personas que ya no vivan juntas, finalmente. Pero siempre la paz predomina y sobre todo en los hogares. Claro, claro que sí, Melba. Y sabes que me encanta eso porque siempre tomamos la posición de crítica, de burla, pero no oramos. Así que todos los cristianos que la hemos escuchado, que quizás la hemos criticado, la hemos visto, bueno, hay que orar por ella para que Dios sane su corazón definitivamente. Ahora sí, entramos en materia ya que pusimos todo sobre la mesa, todo sobre la mesa. ¿Cómo es esto de qué dice la palabra de Dios con respecto a las mujeres que facturan? Y tú ahorita dijiste que efectivamente facturamos y facturamos mucho y tenemos la gracia y el favor de Dios para hacerlo. A ver, barajeándolos despacio. Bueno, 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 pero esto tiene, como todo en la vida, tiene proceso, tiene, digamos, pasos, tiene características, y me reíba mucho haciendo esto con Dios porque estábamos los dos aquí escribiendo muchas cosas en la tarde, yo volviendo a repasar, me evaluaba frente a lo que estaba yo leyendo y revisando para compartir con ustedes, y sobre todo porque es un pasaje bíblico que ya lo hemos tocado con Caro en otra forma. Mira qué increíble. De lo que vamos a hablar hoy es del tema de la economía de las mujeres y de la facturación de las mujeres, de las ganancias y los ingresos. Y resulta que lo tocamos la vez pasada para hablar de las mujeres que estaban esperando esposo. Y ahora que vuelvo y lo reviso, lo repaso, me ha dado un concepto totalmente, digamos, otras herramientas, y yo digo, o la palabra sí es una fuente de agua viva, son todos los mismos versículos con conceptos que aplican a las mujeres que facturan. Qué hermoso. Y ya te imaginarás qué traemos hoy como es el elogio a la mujer virtuosa. Proverbios 31, 10 en adelante, si no me equivoco. Y vamos a irla leyendo porque aquí hay unos códigos aplicables a las mujeres que quieren facturar. Por favor, yo quiero facturar más. Bueno, prepárate porque para facturar hay que tener, hay que aplicar cosas, y aquí Dios nos da las claves, por eso es que la Biblia es el mejor manual de vida. Y arrancamos con Proverbios, capítulo 31, elogio a la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y esta pregunta se las voy a hacer cuando terminemos. A ver si usted dice, uy, yo sí estoy ahí como lista para ser hallada, o definitivamente me va a tocar trabajar para que me hallen. Entonces, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado, y aquí arrancamos, y no carecerá de ganancias. ¡Wow! Aquí no está diciendo no carecerá de ventas, aquí no está diciendo no carecerá de facturas, porque al final, al final, cuando se habla de facturación, estamos hablando de un ingreso, aquí estamos hablando de la ganancia, hay gente que vende y no gana. Simplemente, lo que vende, la ganancia es cero, aquí estamos hablando ya de la mujer que no va a carecer de ganancias. Ya el Señor dice, la mujer virtuosa no carece de ganancias, va a tener utilidades de su trabajo. Entonces, aquí arrancamos con la primera palabra de Dios diciéndonos, claro que quiero que ganes, y que ganes, que ganes bien, al ciento por uno. No solo que factures, sino que ganes. ¡Wow! ¿Ok? Y eso es bien importante verlo.